En el problema 3 nos dice lo siguiente, que parte de la lista de ingredientes requeridos para elaborar una unidad de dos tipos de pastel se muestra en la siguiente tabla. Por ejemplo, para pastel de manzana necesitan 3 tazas de azúcar y 2 huevos. Y con eso se preparan 6 porciones de cantidad de porciones por unidad de pastel. Se preparan 6 porciones por unidad de pastel. Y con respecto al pastel de plátano se necesitan 2 tazas de azúcar, 5 huevos y con ello preparamos 8 porciones de unidad de pastel. Si hay 15 tazas de azúcar disponibles, es lo que se dispone, y la cantidad de huevos disponibles no es mayor a 16, es menor o igual. Y considerando que se puede conseguir los demás ingredientes, manzana, plátano, etc. ¿Cuántas porciones de pastel de manzana, no sabemos, se puede obtener para que la cantidad de porciones de pastel de plátano sea menor que 24? Entonces ahí vamos a poner variables, ¿eh? Vamos a poner variables. Como paso número 1 por acá. X, ¿qué va a representar para mí? X, cantidad, ¿cuántas porciones de pastel de manzana, cantidad de pasteles de manzana. Y, ¿qué va a representar ahí? La cantidad de pasteles de plátano. Ya está, X ahí. Ahora, vamos a formular acá. Esta información que está por acá es para una unidad, lo que está en la tablita, ¿eh? Pero como yo voy a preparar X pastel de manzana, entonces voy a necesitar 3X tazas de azúcar. Primero tenemos con la taza de azúcar, 3X. Lo correcto. Ahora, para un pastel de plátano, para una unidad de pastel de plátano, necesito dos tazas de azúcar. Pero yo voy a I, I unidades de pastel de plátano. Entonces sería 2I más 2I. Y acá lo dice el problema que hay 15 tazas. Entonces esto tiene que ser menor o igual que 15. No deben superar los 15. Esta es primera inequación. Esta es con respecto a azúcar. Con respecto a la cantidad de huevos. Repito una vez más, lo que está brindada la información en la tablita es para una unidad. Entonces yo quiero preparar acá X unidades de pastel de manzana y unidades de pastel de plátano. Entonces me pregunto así. Para una unidad de pastel de manzana necesito 2 huevos. Ahora, para X pastel de manzana sería 2X. Más. Para una unidad de pastel de plátano necesito 5 huevos. Pero para I, pastel necesita 5I. Y como máximo debe ser es 16. ¿No? Dice no es menor. Si no es menor es mayor o igual que no es menor. Dice. Si no es menor tiene que ser mayor o igual. Llámale a estos dos. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cuántas porciones de pastel de manzana X? Es lo que está pidiendo. Se puede dar para que la cantidad de porciones de pastel de plátano sea menor que 24. ¿Cuál es la cantidad de pastel de plátano? Sería 8I. 8I. 8I tiene que ser menor que 24. A esto llámale 3. ¿Correcto? La cantidad de porciones de pastel de plátano sea menor que 24. Ahora, ¿cuál es la cantidad de porciones por un unidad de pastel? 8. Pero como vas a aplicar I, vas a elaborar I sería 8XI. Bueno, ahí tenemos entonces nuestro sistema de inequaciones. Como puede ver acá. Hay tres inequaciones que han salido precisamente de las condiciones que no hay problema. Problema parecido al anterior realmente, ¿no? Por ejemplo, de 1 despejas X. De 2 también despejas X. Y tenemos acá lo siguiente. Entonces, de 1 y 2. Voy a despejar X en cada caso, ¿ya? Entonces nos va a quedar acá lo siguiente. 16 menos 5I sobre 2 es menor o igual que X y este es menor o igual que 15 menos 2I sobre 3. Despejando X en 1 y 2. A esto le voy a llamar asterisco. Porque lo voy a utilizar nuevamente por acá más adelante. Ya. Entonces nuevamente aplicamos la propiedad transitiva. Si esta expresión es menor que X y X es menor que esta otra expresión, entonces por transitividad se desprende lo siguiente. 16 menos 5I sobre 2 es menor o igual que 15 menos 2I sobre 3. Multiplicas en ASPA, haces tus cuentas respectivas y vamos a llegar a lo siguiente. De acá nos quedaría que 18 sobre 11 es menor o igual que I. Ya está. A esto llámale 4 si quieres. 4 salió precisamente resolver asterisco. Ahora de 4 y 3. De 4 y 3. ¿Qué tenemos de 4? Ese I baja a dividir, o en todo caso acá tendríamos de 4 primero sería 18 sobre 11 es menor o igual que I. Y de 3 tenemos que I es menor que 3. Porque el 8 baja a dividir, te queda 24 entre 8, 3. Muy bien. 18 entre 11 es 1 punto y algo más. Ahora, I está reventando cantidad de pasteles de plátano. Entonces si hablamos de cantidad, tiene que ser un número entero. Por la naturaleza del problema, entonces tanto X como I tienen que ser enteros. Y nos preguntamos, ¿qué entero hay tal que sea mayor o igual que 1 punto y algo, pero menor que 3? Entonces el único elemento entero acá, se desprende que es igual a 2. Y vale 2. Si I vale 2, entonces, reemplazamos acá en asterisco. Voy a poner acá. Luego, reemplazamos en asterisco amarillo, que lo he puesto por acá. Y nos encontramos con la sorpresa de que X es igual a 3. ¿No? Repasarlo acá, por ejemplo, te queda... I vale 2 sería 10. 16 menos 10 es 6, entre 2 es 3. Acá también, si I vale 2, acá te quedaría 10. ¿No? 2 por los 4, 15 menos 4, 11 tercios. 11 tercios es 3 puntos y algo más. X mayor o igual que 3, pero menor o igual que 3 punto 3, X vale 3. ¿No? Recuerda que tiene que ser el número entero. Ya tenemos X e Y. ¿Qué nos pide el problema? Entonces, dice, pregunta, ¿cuántas porciones de pastel de manzana se pueden obtener para que la cantidad de porciones de pastel de plátano sea menor que 24? Entonces acá está, en el cuadrito está 6 porciones por unidad. ¿Pero cuántas unidades tenemos? Tenemos 3. ¿Me acuerdas de la cantidad? Esas son unidades, ¿no? Cantidad de porciones por unidad. Entonces, 6 por 3, 18. Por lo tanto, se obtienen 18, porque ahí nos piden, ¿cuántas porciones de pastel de manzana? 6 por 3, 18. Porciones de pastel de manzana. Y eso lo encontramos precisamente en la alternativa B. O sea, que acá la idea es plantear tu sistema de ecuaciones, pero con la información que nos da la tablita ahí, ¿no? Que esa información es precisamente para una unidad nada más, ¿eh? Para una unidad. Veamos el problema número 4. Nos dice acá. Bueno, 3 amigos, Lucho, Benito y Juan. Bueno, tienen en conjunto más de 16 libros. Benito piensa que piensa comprar 8 libros más y entonces tendría más libros que los que tiene Lucho y Juan juntos. Si Benito tiene menos libros que Juan y los libros que tiene este último no llegan a 7, pregunta ¿cuántos libros tiene Lucho? Bueno, acá me hablan de 3 amigos que para empezar no sabemos cuántos libros tiene cada uno de ellos. Entonces, ahí van las variables, ¿eh? Ahí van nuestras variables. Vamos a considerar acá como punto número 1. X, para mí va a representar el número de libros de Lucho. Vamos mencionándolo tal como aparece en ahí. Y es el número de libros de Benito. Z, número de libros de Juan. De Juan. Muy bien. Entonces, veamos con los datos que hay el problema acá, ¿eh? Dice, Lucho, Benito y Juan tienen en conjunto más de 16 libros. Entonces, ahí viene, ya vamos a plantear nuestras inequaciones. En conjunto, o sea, entre los datos que hay, es X más Y más Z, dice que tienen más de 16 libros. Esto es mayor que 16. Ahí formamos una primera inequación. Benito piensa comprar 8 libros más. Ah, entonces, Y más 8. Y entonces tendría más libros, o sea, lo que va a tener al comprar 8 libros, va a tener más libros que los que tienen Lucho y Juan juntos. Lucho es X, Juan es Z, X más Z. Si Benito tiene menos libros que Juan, Benito es I, I es menor que Z, a esto llámale 3. Y los libros que tiene este último, Juan, que sería Z, no llegan a 7. Z no llegan a 7, o sea, es menor que 7. Tenemos este sistema de acá. Este es el sistema que se ha generado. Un sistema, ahora, de 3 variables, que son X y Z, con 4 inequaciones. Veamos. Veamos acá lo siguiente. Si sumamos 1 y 2, por acá. Al sumar 1 y 2, ¿qué nos va a quedar? Sumamos la inequación 1 con la inequación 2, la idea que X más 2Y más Z más Z más 8 va a ser mayor que X más Z más 16. Estoy sumando miembro a miembro. La inequación 1 con la inequación 2. Entonces, puede ver fácilmente que, acá, X más Z, con este X más Z, se va. ¿Qué nos va a quedar? El 8 pasa para allá, te queda 8, I va a ser mayor que 4. Entonces, trabajando por acá, llegamos a que I es mayor que 4. Ahora, llamémosle a este resultado que hemos obtenido, llamémosle 5, ¿ya? Entonces, vamos a dejar 5, 3 y 4. De 5, 3 y 4. Ojo, de 5, ¿qué acabamos de entender? ¿Que I es mayor que 4 o que 4 es menor que I? De 3, I menor que Z. Ahí está, lo enganchamos ahí. Y de 4, Z es menor que 7. Lo formamos así. Pero recuerda que, tanto X como I como Z son números enteros. Y además positivos. Porque representan el número del libro, la cantidad de libros. No tiene sentido que yo diga, bueno, Lucho tiene menos 15 libros, por ejemplo. O que Lucho tiene 3.84 libros. No, tiene que ser un número entero. Tiene 5 libros, tiene 10 libros, tiene 14 libros, un número entero. Entonces, siendo así, acá no queda otra posibilidad que I sea 5 y Z vale 6. Entonces, acá desprendemos. I vale 5 y Z vale 6. Ya está. Entonces, me preguntaba, ¿cuántos libros tiene Lucho? Lucho dice, X. Ah, bueno. Entonces, ahora sí, reemplazamos en 1 y 2. Como ya tenemos I y Z, finalmente reemplazamos en 1 y 2. Por acá vamos a hacer una línea divisoria. Veamos acá. Tercer paso. Reemplazamos estos valores en 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Acá en 1 tendríamos que X más I más Z. I más Z es 11. Mayor que 16. Es decir que X es mayor que 16 menos 11 sería 5. Este es 1. Ahora, reemplazamos en 2. Recuerda que tenemos I y Z. I vale 5 más 8, 13. Mayor que X más Z que vale 6. Pásalo para acá y lo que diré que 7 es mayor que X. De estos dos resultados, estaríamos diciendo lo siguiente. Por un lado, que X es mayor que 5 o que 5 es menor que X. Pero X es menor que 7. Concluimos que X es igual a 6. Pero, ¿qué cosa era X? ¿Qué estaba representando X en nuestro problema? La cantidad de libros que tenía Lucho. Es lo que nos preguntan precisamente, ¿no? La respuesta la encontramos en la alternativa D. Bueno, pues acá como puedes ver, no es tan complejo el problema, a pesar que tiene varias variables y son varias inequaciones, ¿no? Es cuestión de tratar de jugar con las inequaciones. Lo mismo que pasa en un sistema de ecuaciones, ¿no? No hay una única forma que te pueda llevar al resultado. Entonces ya es, digamos, la pericia que tiene cada estudiante para poder resolver y poder encontrar el conjunto de soluciones y inequaciones. Veamos el problema 5.